Varias regiones de Michoacán están en guerra y no exagero. Hay combates entre fuerzas federales y estatales contra paramilitares, combate entre grupos paramilitares que responden al servicio de cárteles antagónicos, uso de drones para bombardear poblaciones y civiles desarmados, minas terrestres. La extorsión se extiende por toda la entidad. Recientemente acaba de ser ejecutado en su rancho un importante productor limonero de Buenavista que se negó a seguir pagando la cuota. La actividad criminal está frenando el desarrollo de la entidad, la creación de empleos y es el principal motivo para que las inversiones se vayan o nunca lleguen. El miedo y la incertidumbre que provoca la inseguridad nos afecta a todos. Asesinatos de transportistas como represalia de grupos criminales, masacres, robo con violencia de vehículos, asesinatos a plena luz del día y la fundada sospecha del contubernio de autoridades estatales con los cárteles. Ciudades de Michoacán están catalogadas como de las más violentas de todo el mundo. Y durante su informe, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya solo le dedicó 49 segundos al tema de la seguridad. Su intervención en la tribuna durante su tercer informe de gobierno, presentado ante un dócil Congreso del Estado el pasado sábado 21 de septiembre, duró toda la presentación, 36 minutos y 48 segundos, de los cuales solamente 49 segundos, 49 segundos dedicó al principal problema que enfrenta el gobierno, la inseguridad. Aquí están los 49 segundos que mereció el principal problema de Michoacán en el informe de Bedoya. En materia de seguridad, amigas y amigos, también nos encontramos con un Estado desafortunadamente con altos índices de homicidios, pero hemos recuperado el rumbo. Hoy, michoacanas y michoacanos hemos reducido en un 46% los homicidios dolosos y siguen a la baja. En julio y agosto de este año, se registraron los índices de homicidios dolosos más bajos en los últimos seis años. Restablecimos el rumbo y liberamos al Estado. Después de estas primeras medidas, una vez recuperado el rumbo, empezamos a poner los cimientos para construir una nueva realidad.